Esta canción se llama Me recordarás con ti Es una premisa en tu mi casa Le doy un sentimiento con mucho amor Dile cuándo la quieres Dile que siempre siento la única En Lima, la única Te extrañarás Igual que yo Te extraño tanto Si Llorarás Igual que yo Estoy llorando Por volverte a ver Y aunque ahora Os ocupa mi lugar Ahora ya es tarde Para poder regresar Te extrañarás Cuando en las noches Quieras abrigo Y no esté más junto a ti Te abrazarás Sola tu albuana Pensando en mí Amor Te extrañarás Cada mañana Te da un beso Y despiertes Junto a mí Y llorarás Es igual que lloro Recordándote 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 Amor Recordándote Hombre Hombre Yo sé que ella te va a recordar Por tus besos Tu amor Tu cariño Por el bolo completo Por eso te va a recordar más Pero nunca por el sentimiento Que le entregase Déjala por favor Déjala Que se vaya con Julio Chicoma Déjala Te invito a Castillo Ay, así Colombia Ecuador Bolivia Y Santiago De Chile Baila con la música De los caribeños Y Guadalupe Fernández Santiago Y Pepito Castillo También Oto Me extrañarás Igual que yo Te extraño tanto Si Y llorarás Igual que yo Estoy llorando Por volverte a ver Y aunque ahora Otro ocupa mi lugar Ahora ya es tarde Para poder regresar Te extrañarás Cuando en las noches Lleras abrigo Y no esté más junto a ti Te abrazarás Solo a tu albuana Pensando en mí Amor Te extrañarás A la mañana Te un beso Y despiertes Junto a mí Y llorarás Igual que lloro Recordándote 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 Así 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 Cuchido Cumbia Baila mi cumbia Chabrosa Esto es el tronete Con la mano Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Jajajajaja Arrampirme si no Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita Mamita rica y abralladita, que ves buena, que ves buena, o se mami va, que ves buena, que ves buena, que ves buena, o se mami va, que ves. Arredondito para abajo suavecito, arredondito que bonito como baila, arredondito para abajo que bonito, ah que bonito como baila, como goza, con caribeños, así que goza, con caribeños es otra cosa. ¡Viene una canción maravillosa para todo el Perú, Tome y Portugal! ¡Báilalo! Mil amores han pasado por mi vida, y yo lo sé, yo lo sé, pero ninguno como es tuyo, mi amor. Para mis amigos de Comercializadora Cruzado, en Chembeck, para Daisy Julio, con mucho cariño de los caribeños de Guadalupe. Los amores que se marchan ya no vuelven, dejan huellas, dejan penas y dolor. Tú te has ido, ya has dejado un vacío, y está frío nuestro nidito de amor. Hoy tú te has ido, ya has dejado un vacío, y está frío nuestro nidito de amor. Y la manita más arriba, que suene, que suene, que suene, es que esa alegría y amor, con los caribeños de Guadalupe, apertura del verano y con Radio Nuba, poquito de Quique, Vito Robles, ¡Buba, Buba! ¡Buba, Buba, Buba, Buba! Mil amores han pasado por mi vida, y el amor es tocaró mi corazón. No, pero tú has dejado más adentro, y has quedado grabada en mi corazón. No, pero tú has dejado más adentro, y has quedado grabada en mi corazón. No, pero tú has dejado más adentro, y has quedado grabada en mi corazón. No, pero tú has dejado ganas y dolor. Y tú te has ido, ya has dejado un vacío, y está frío nuestro nidito de amor. Ay, tú te has ido, ya has dejado un vacío, y está frío nuestro nidito de amor. Un saludo para Alexandra, para Stephanie, para Paolo Guerrero Mil amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro, y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro, y has quedado grabada en mi corazón En época como un tatuaje en el alma, aquellos versos, aquellas noces He servido grandes consejos a alguien de mujer, siempre te voy a recordar La mejor de todos mis mil amores ¡Discocindro Alexis! ¡Ay, así! ¡Cumbia, cumbia! Un saludo para mi amigo Mickey Mertanza, con mucho cariño Para su amor, Kelly ¡Ey! ¿Para qué? ¿Para Joana? ¡Valderón! Bueno, saludo, voy a conversar para señora Yanina Departe el amor de toda su vida Señor, matelo, que lindo pero de amor Con mucho cariño así para Cecil